Hola que tal mucho, el día de hoy estamos acá en el asilo, super contenta, detrás de cámara está Johanna, hola, hola que tal mucho, venimos a hacer entrega de la ropa que le teníamos pendiente a don Manuel, en uno de los últimos videos cuando habíamos venido acá al asilo habíamos dicho de que a don Manuel le íbamos a entregar parte de la ropa de lo que era costeño, le íbamos a escoger un poquito y pues hoy se la vamos a entregar y también le traemos un resto de ropa que se escogió para otros abuelitos que ahí la encargada de acá del asilo lo va a estar entregando, ella va a ver a quienes le quedan, algunas playeras, algunos pantalones que vienen ahí, viene ropa de mujer también, ajá, viene ropa de mujer, de hecho quiero, espérame, de hecho quiero mencionar que ahí vienen unas camisas que dejó la vez pasada nuestro querido mexicano, el suscriptor que no lograste conocer, ahí vienen también unas camisas de cuadritos que él las dejó y también vamos a entregar unas cosas de higiene para don Manuel que son de parte de Ashley Hernández, entonces vamos a ir a buscar a, ¿cómo se llama la? ¿La coordinadora más que todo? ¿Encargada? ¿Cómo se llama? No me acuerdo No le sabe el nombre pero cabal viene, va a preguntarnos cómo se llamaba Yo ¿Cómo me puso mi mamá? Dígale ¿Cómo? ¿Cómo? Ah sí, hace ratos que me llamó, me dijo ¿verdad que le habla a la señora Sandra? Me dice, yo ¿quién Sandra? ¿Quién Sandra? La del asilo me dice Mira pues me dijo, la del asilo me dijo, y mira ahorita me estabas preguntando y no me Ahí decía el asilo, ¿es esa trago? ¿Qué es eso? Todo, es todo ¿Es todo? No, porque aquí viene la de un William Ay sí Es cierto, sí Bueno, del asilo serían esos tres grandes ¿Esa de mí, verdad? Sí Ay, primero la de un William ¿Era voy yo? Gracias, gracias ¿Eso lo es verdad? ¿Eso es el cuadrito? No quería salir y salió Marita me voy ¿Eso también? ¿Eso viene la de un William? ¿Aquella por favor? Gracias Bueno, ahí está el joven ayudándonos De verdad que muchísimas gracias Este Por esta ropa que mandaron Sí, yo sé, Sandra Esta ropa que nos había enviado Nos habían enviado dos suscriptores Pero dos, ¿verdad? Porque es mexicano y costeño Ajá Entonces Viene aparte de un mexicano, de costeño Aquí viene ropa que es directamente a don Manuel Que trae el nombre Y el resto pues ustedes se la reparten ahí Algunos abuelitos o abuelitas Que le queden Vale, gracias Gracias Gracias, señor Y me sorprendieron porque vi su mensaje Y digo yo, ¿qué le pasaría a las años? Pero gracias porque siempre ustedes vienen con bendición en las manos Y al regresar ustedes no van con las manos vacías Sino que aún con mayor bendición Tanto a ustedes como a la gente tan linda de buen corazón Que siempre piensa en nosotros Y está apoyándonos Y juntos haciendo un gran equipo Para poder seguir adelante Y que este lindo ministerio pueda continuar Dándole una esperanza A aquel ser humano que está abandonado Así es, así es Muchísimas gracias a ustedes También por la labor que le realizan, señor Porque yo sé que lo hacen con todo su corazón Y de verdad que eso se los agradecemos bastante Gracias Quiero aprovechar porque fíjense que les cuento Cuando trajeron a don Manuel Este me llamó este don Francisco Oxiquín Y él le envió para hacerle almuerzo a los abuelitos Se les hizo mojar las fritas Y se les hizo carne asada Entonces él me dijo que cuando vinieran ustedes Que por medio de la página pudiera ver el video Donde se le agradecía Y más de algún abuelito que le pueda agradecer también Ah bueno, claro que sí Porque cada vez que ustedes vienen a este lugar Pues hay personas que ven los videos Y me llaman Y siempre Dios respondiendo a través de personas Como don Francisco Como ustedes Y como muchos más que no me acuerdo del nombre O no me dice el nombre Pero Dios ya lo ha tomado en cuenta Así es Y don Manuel Allá está Y le entregamos sus cosas Ah sí, es que a él le gusta estar activo Y anda recogiendo hojas Este, yo lo veo que ha tenido un cambio emocional, verdad Bueno, porque él está contento Y dice yo quiero ayudar Yo quiero hacer limpieza Le decimos que no Porque él tiene dificultad en su mano, verdad Y en su pierna también, verdad Entonces tampoco le quitamos el impulso Lo que usted puede hacer pues hágalo Y ahí ya está Pueden pasar adelante Allá está Vamos a ir a necesitar Las demás Las demás Y así le entregamos A ver sus cosas Bueno, entonces ahorita Vamos a ir a buscar a don Manuel Ya que tenemos unas cositas que entregarle, verdad Con tal es que Que traes ahí Pero no las enseñes todavía Traigo ¿Para qué querés que las cuente Y no querés que las enseñe? Sí, verdad Se lo van a imaginar Yo para hacerte el cuento a largo Nada más Qué diablos señorita Bueno y de una vez les anticipamos Que va a haber un siguiente video Que va a estar muy bueno Que va a estar muy muy bueno Una actividad aquí mismo en el asilo Señor Lili La seño que siempre nos ha apoyado Con los casos La enfermera, la doctora Como le dicen muchos La verdad es que ella trae una actividad Muy bonita también con su familia Entonces ya en el siguiente video Ustedes van a poder observar Y ahorita le vamos a hacer entrega A don Manuel de sus cositas Entonces allá está don Manuel Bien atento Cabal Allá se quedaron llevando las cosas Se pusieron a ayudar a llevar las cosas Ah, sí Ay, de veras También Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bendecido por la gracia de Dios Y a usted Pues aquí felices De verlo Ay, sí Don Manuel Nosotros me encantan de verlo Que nos lo bendiga Igualmente Dios los bendiga a ustedes Señor Por venir a visitar No Tenga pena ¿Cómo te has sentido? Bendecido por la gracia de Dios Y aquí he encontrado a mi nueva familia ¿Sí? Sí Créanme ¿He sentido bien acá? Sí A Dios gracias Pues y a ustedes Verdad Y que me han venido Justo al tiempo Me vinieron a dejar a ver En este lugar Sí Bueno Créanme Porque aquí ya no tengo A quedo de dar en las calles Corriendo Que van a cerrar las puertas Que será que voy a comer Pues a Dios gracias Aquí tengo mi comidita Tengo donde dormir Qué bueno Tengo un lugar Pues donde ya no Paso mi noche Tranquilo Pues Sin que nadie Me va a hacer daño En la calle Porque en la calle Uno arriesga mucho Sí Y usted sobre todo Que más pasaba en la calle Que adentro Que adentro De la casa Ya vieron que ustedes Son testigos Entonces hoy no encuentro Palabras No tengo palabras Como agradecerle a ustedes Por todo lo que han hecho Por mí Y sobre todo A las personas Que lo han ayudado Sí Que Dios les bendiga Le han aportado ahí algo Y ya que usted Le está agradeciendo A esas personas Pues hoy venimos De parte de una persona Ashley Hernández Ashley Hernández Y le traemos unas cositas ¿Qué le traemos a Lely? Es un desodorante Son dos Dos desodorantes Su cargador Que me lo habían cargado Ahí viene su cargador Su cargador Ajá Su pasta de dientes Un cepillo Un jabón de olor Y una loción Y para que ande bien oloroso Y huele bien rico Cabal Para que coquetea aquí Ajá Y aquí vienen Unas playeras Y unos pantalones Esto viene parte de Costeño Y del Mexicano ¿Verdad? Sí Ajá Y aparte de suscriptores Imagínese De Juan el Mexicano ¿Cómo voy a jugar Yo todo esto Pues eso Y quedan Las que me mandan Arrear Claro Sí Yo no se las voy a pagar Pero lo que está de arriba Eso se las va a multiplicar En grande Eso por fe Lo tengo yo seguro Así es ¿Verdad? Porque el que está de arriba Con nada se queda Él todo lo devuelve Así es Dice todo lo que le das A uno de mis hijos Dice no es a uno No es a ellos Sino que es a mí Dice el Señor La Biblia lo dice Pues me viste desnudo Digo Señor Jesucristo Y no me viste de vestir Me viste hambriento Y no me viste de comer Me viste sediente Y no me viste esa agua Entonces yo Ya gracias a Dios Verdad Y a estos jóvenes De los que hoy Me han Ayudado Porque la verdad Que necesitaba esa ayuda Así es Don Manuel Bueno entonces Ahí está su ropita Don Manuel Y están sus cosas Para la higiene También yo digo Que se las vamos a meter En una sola bolsa Verdad 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 Se las dejo aquí en la mesita Sí por favor Para que así Usted sabe Donde las va a colocar Sí Ahorita mamá Ahorita la voy a Ya vamos a Ahorita ya vamos a tener Una actividad Con todos ustedes Ahí también Ajá Vamos a tener Una actividad Entonces Hemos llegado al final De este video Muchísimas gracias A todas las personas Que colaboraron Que le tienen Mucho aprecio A Don Manuel Y a todos los abuelitos No se pierdan El siguiente video Que la verdad Va a estar muy bueno Vamos a convivir con ellos Y yo sé que ellos Van a disfrutar el momento Les gusta bastante ¿Verdad Lel? Sí así es Y pues qué bueno Que ¿Y con qué vamos a hacer La actividad? ¿O ya les contaste? Medio medio Les conté ya Con señor Lili Ajá Con señor Lili Vamos a hacer una actividad Muy bonita aquí Con los ancianitos Y pues Qué bueno Yo no conocí a Don Manuel Hoy lo vine a conocer Y pues Qué bien Lo que he oído En los videos Que está mejor Y nadie quita esa paz Que él siente ¿Verdad? Y por todo lo que Le estaba pasando Y vieron en las calles Pues me da mucho gusto Verlo Y gracias a todos Los que lo han ayudado También Sí señor Vieron que aquí Me han tomado la presión Han tenido Que tienen el cuidado Con por todos Mis hermanos Ancianitos ¿Verdad? Ah bueno Qué bueno Vieron que aquí En las tardes Pues ya A las 5 de la tarde Abuelos El café A las 7 de la mañana Abuelos Vamos a desayunar A las 10 de la mañana El atol Abuelos El atol Tienen aquel gran cuidado Con nosotros Que bueno Verdad Qué bueno Que lo está tan bien Créanme Lo que yo No encuentro palabras Y a veces me dan ganas de gracia Porque lo que mi familia No hicieron Hoy he encontrado Gente aquí De un corazón tan grande Pues Qué bueno Que usted se siente bien Así es Don mamá Nos alegra bastante Que usted se sienta Muy feliz acá Que se sienta Como que estuviera En casa En familia Sí Nos alegra en serio Que ya no esté Por las calles Y no te abraz De acá Sí Así me dicen Muchos Así les digo Las enfermeras Y aquí Verán que cuidado Tienen Sinceramente Con todos Los angelitos Ellos no hacen Excepción De personas Pero a todos Nos quieren No tienen preferencia A todos Los quieren ¿Lelly se había conocido a Manuel? No, en los videos Sí A todos Pero no había tenido La oportunidad De conocerlo Bueno Gracias Lely A la próxima Lely así como ¿Qué voy a decir? Go No olviden suscribirse al canal Darle click a la campanita Para que cada vez Que subamos un video Les llegue la notificación Recuerden que los nuevos Son bienvenidos Está el número de WhatsApp Donde pueden comunicarse Con nosotros 500, 241, 89, 26, 91 Lo digo despacio Porque ahí se andan Quejando muy rápido Lo dicen Bueno Adiós Hasta la pista Baby